¡Bienvenidos a la fiesta norteña más grande de México! ¡Vive la leyenda! ¡Bienvenidos a la fiesta norteña más grande de México! ¡Bienvenidos a la fiesta norteña más grande de México! ¡Bienvenidos a la fiesta norteña más grande de México! ¡Bienvenidos a la fiesta norteña más grande de México! ¡Bienvenidos a la fiesta norteña más grande de México! ¡Bienvenidos a la fiesta norteña más grande de México! ¡Eliseo! ¡Te recordamos realizar una recarga! ¡Te informamos que tu saldo ha terminado! ¡Por eso no te marca! ¡Bienvenidos a la fiesta norteña más grande de México ¡Bienvenidos a la fiesta norteña más grande de México! Vamos a bajar la música porque tú eres el artista. Te seguiré esperando y seguir al amor. Aguante corazón, no seas cobarde, si te tienes que ocultar, que sea por Dios. Si te perdono, ¿por qué? Si tengo algo que gano, mejor tú sigues feliz. Y a mí te perdés. Todo es perfecto. Así que sonríe y sé feliz. Sonríe ahora, que amas tan solito. Porque eres un amigo y eres amigo. ¡Dice! Soy nadie como tú. Nadie como tú. Me ha amado. ¡Fuerte! ¡Fuerte extraordinario, nos acerca más a ti! ¡Fuerte! 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 ¡Señor Colón! No fue la verdad, sea fuerte, que el cuero que no te trata y se me hace más fuerte, yo solo seguiré para que abarra el vuelo a buscar Que la gente se... Que la gente se... Que la gente se... Fuente! Que la gente se... 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 De rentabilidad Todos los vayamos Muchas gracias Thank you Y colorín colorado, este Vive la Leyenda se ha terminado. Nos vemos en Vive la Leyenda 2020. Así será. Gracias, gracias, gracias. Antes de empezar el show en el camerino me dijo no lo vayas a mencionar, pero repito, honor a quien honor merece y quiero con el respeto que se merecen ustedes y el respeto que se merece él, saludar a Vicente Fernández, que no, que no. Una señora que aquí está Vicente, yo escuchando a este pendejo menos que aquí está Vicente. Di que te pasa, porque ahora no sonríes, no te detengas, mírame y dímelo, ya no estoy triste, quiero oír que me lo digas, voy a quedarme hasta que sonrías tú. Sonríe ahora, que yo estoy contigo siempre, que me tienes a tu lado, porque para eso estoy. Sonríe ahora, porque ya no estás solito, porque tienes un amigo y ese amigo soy yo. Recuerda que aquí tienes cinco amigos de corazón y vida es increíble, la vida es un sueño, vívela al máximo. Muchas gracias, gracias de todo corazón. Muchas gracias, ¡cuálvamos!